Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 21. Ciudad de Peltre. Tan pronto como Samurai regresó a su casa, Ash y Yeyo comenzaron a caminar hacia el norte. En ese momento, Pikachu salió de la bolsa y Yeyo comenzó a acariciarlo. Ash estaba preocupado de que se sorprendiera, pero Pikachu se dejó acariciar. Maldita sea, armadura de trama, aura psíquica, afinidad natural, tonterías de que Yeyo tiene que hacerse amigo de los Pokémon de forma natural, incluso ahora, después de haber usado aura para vincularse con Pikachu, parece que es más amigable con Yeyo, pensó Ash mientras contenía las ganas de gritar. Ash negó con la cabeza mientras seguían caminando hasta que finalmente se encontraron con un grupo de 5 Skeeter. Les hizo un gesto a Yeyo y Pikachu para que guardaran silencio mientras comenzaba a pensar. Bueno, ciertamente no puedo luchar contra todos a la vez, los Seaters tienen estadísticas base que los hacen comparables a los iniciales completamente evolucionados, mi mejor apuesta sería ponerlos a todos a dormir o separar al más débil del grupo y capturarlo y luego escapar. También existe la opción de intentar convencer a uno de ellos para que venga conmigo, pero Skeeter es naturalmente agresivo y no tengo ganas de arriesgar mi cuello, tanto en sentido figurado como literal. Ash entonces tuvo una idea inspirada en un movimiento que vio cuando era niño, se movió de nuevo a la parte más segura de los árboles y envió a Spearow, Pidgey, Bellsprout y Odish. Pidgey todavía estaba cansado así que se acercó y usó su aura para curar al pájaro, se aseguró de que Yeyo pudiera verlo haciendo esto. Después de que Pidgey estuvo mejor le contó a sus Pokémon su plan. Spearow y Pidgey, ustedes dos agarrarán a Bellsprout y Odish, luego, cuando los cuatro estén en el cielo, tanto Bellsprout como Odish usarán polvo para dormir y, si pueden, también aturdirán a Spore, pero concéntrense en el polvo para dormir más que nada, explicó Ash y todos escucharon atentamente. Ash continuó. Aunque los Skeeters pueden volar, ustedes dos vuelan más rápido, así que, en caso de que los vean volar rápido, aléjense de ellos. Entiendan. Recibió un asentimiento de los cuatro. Está bien, esperen mi señal. Spearow tomó a Bellsprout y Pidgey agarró a Odish y volaron cerca de los árboles sobre el grupo. Antes de que Ash diera la señal, apagó el volumen de su Pokédex primero, luego escaneó a los Pokémon para buscar al que debía atrapar y evitar. Encontró a uno en particular. Skeeter, el Pokémon Mantis. Sus garras son afiladas como espadas y es un poderoso volador. Este Pokémon rara vez es visto por humanos y casi nunca es capturado. Él vio esto y luego miró a Jellou, si esto sale mal, debes saltar sobre Dodie y moverte rápido. Recibió un asentimiento de Jellou y Dodie. Luego, respirando profundamente, le dara señal a su Pokémon. En cuanto vieron esto los pájaros volaron sobre el grupo de Skeeter y Bellsprout y Odish comenzó a liberar tantas esporas como pudieron. El Skeeter estaba más confundido que preocupado hasta que el Skeeter más viejo se durmió seguido de cerca por los demás. Dejando al que Ash iba a atrapar somnoliento pero todavía de pie. Bueno, este es el tipo de trama absurda que mostraría el anime. Luego se volvió hacia Pikachu y dijo. Vamos a derrotarlo a la antigua usanza. Percibió un asentimiento de la rata eléctrica. Cuando Skeeter comenzó a mirar al cielo para ver qué sucedía, solo escuchó Pikachu Tundershock antes de recibir una descarga eléctrica. Mientras tanto, el escuadrón en el aire comenzó a liberar esporas de aturdimiento porque los movimientos de estado se acumulan, aunque cuanto más uno tiene, más puede resistirlos un Pokémon, pero están durmiendo y no pueden resistir si no estás consciente. No dormirán por mucho tiempo, Pikachu, un trueno más, ordenó Ash mientras sacaba una Pokébola y le hacía una señal al equipo del cielo para que regresaran. Pikachu rápidamente usó otra descarga de electricidad amarilla, Skeeter intentó moverse pero no fue lo suficientemente rápido y recibió otra descarga, entonces Ash lanzó la Pokébola y regresó a sus cuatro Pokémon que estaban en el cielo. En este punto, los efectos de la espora comenzaron a afectar a Skeeter dejándolo demasiado cansado para escapar, seguido de Unding. En ese momento algunos de los Skeeter comenzaron a girar, por lo que Ash agarró la Pokébola y comenzó a correr. Afortunadamente están paralizados, no hay forma de que podamos correr más rápido que un Skeeter enojado normalmente, le dijo Ash a Yellou mientras seguían corriendo. ¿Pero a dónde vamos ahora? Dijo Amarillo, claramente cansado. Ash comenzó a disminuir el ritmo y dijo, bueno, vamos a Ciudad Plateada para descansar y entrenar para el primer gimnasio. Me pregunto qué le estará pasando al equipo Rocket, no me he topado con ellos, probablemente me estén creando una trampa complicada. Mientras tanto, el equipo Rocket estaba sentado en capullos de papel mientras esperaban junto a la carretera. Este es el plan, tan pronto como el idiota pase, activará el cable trampa, lo que hará que suelte los capullos donde apareceremos, usaremos la jaula de metal en el agujero y el imán gigante en nuestro globo para sacarlo, luego lo obligaremos a entregar el Pikachu o causaremos ruido atrayendo al bedrillo, explicó Jesse su largo plan. Lo sabemos, te ayudamos a organizarlo todo, esta es la 27 vez que dices esto, no creo que aparezca, dijo James. Por supuesto, tiene que pasar por este camino a menos que se salga del sendero, pero ¿por qué haría eso? Dijo Jesse, regañando a James. Un chicos, no quiero entrometerme pero tenemos un problema, dijo Meoub cuando vieron a un Odish atravesar su trampa, lo que hizo que cayeran de sus capullos y cayeran en el agujero que habían hecho. Tan pronto como cayeron, fueron elevados por su globo y comenzaron a flotar. ¿Alguna otra idea brillante, Jesse? Dijo James, recibiendo un golpe en la cabeza. Unas horas más tarde, Ash y Yee-Yo estaban saliendo del bosque verde, en ese momento estaba empezando a oscurecer. Ash se volvió hacia Pikachu y finalmente habló sobre el asunto. Bueno Pikachu, un trato es un trato, ¿quieres seguir conmigo o quieres seguir tu propio camino? Dijo Ash, confundiendo a Yee-Yo. ¿Pikapi? Dijo Pikachu, después de todo el tiempo que pasaron juntos realmente se había olvidado del trato que hicieron en paleta. Bueno, dije que después de Vividian Forest, y aquí estamos, no te obligaré a quedarte si todavía quieres irte, dijo Ash mientras esperaba secretamente que todo lo que hizo fuera suficiente. Pikachu, dijo Pikachu mientras volvía a subirse al hombro de Ash. Entonces te quedas, eso es genial. Pongámonos en movimiento antes de que oscurezca, dijo Ash mientras Yee-Yo quería preguntar de qué estaban hablando. Antes de que pudiera preguntar, apareció una voz. Pewter City es gris, el color de la piedra. Era Flint. Eh, ¿quién eres tú? Preguntó Yee-Yo, mirando las rocas con etiquetas de precios que había a su lado. Los de Flint y vosotros dos estáis parados sobre algunas de mis mercancías, dijo, muy serio, mirando las rocas. ¿Qué estáis haciendo saliendo del bosque a esta hora? Bueno, quería desafiar al gimnasio, pero terminamos yéndonos bastante tarde, así que íbamos a ir al centro Pokémon a descansar, respondió Ash. Mientras Yee-Yo sostenía a su cansado Ratata como si fuera un bebé. Bueno, tu Pokémon parece estar cansado, te guiaré al centro Pokémon, dijo Flint mientras comenzaba a caminar. Parece agradable, dijo Yee-Yo mientras saltaba de una de las rocas más grandes. Y mientras decía eso, Flint se giró y dijo, por cierto, serán dos Pokédollars por pararte en mis rocas. En el centro Pokémon, Ash se acercó y le entregó su cuerpo herido a la enfermera Joy de Ciudad Plateada. Yee-Yo ya se había ido a su habitación, por lo que Ash fue a la computadora para llamar a Oak. Hola muchacho, ¿qué necesitas? Preguntó Oak mientras parecía que estaba comiendo unos cideos. Hola profesor Oak, quería preguntarle si ha recibido los Pokémon que le he estado enviando, respondió Ash. Oh, sí, debo decir que has capturado una cantidad impresionante de Pokémon, e incluso encontrar dos Shinri también es impresionante en sí mismo, respondió Oak. Bueno, hay dos cosas que me gustaría preguntar, respondió Ash. Ah, ¿y qué sería eso? Preguntó Oak. Bueno, primero puedes llamar a Odish que te envié, sus amigos quieren hablar con ella, dijo Ash mientras soltaba a Bellsprout y Odish y los ponía en su regazo. Por supuesto, debo decir que me ha estado ayudando a calmar a algunos Pokémon alborotadores. Ella está aquí conmigo, dijo Oak mientras recogía un Odish y tan pronto como el grupo de Pokémon de hierba se vio, comenzaron a hablar como si no se hubieran visto en años. Bueno, mientras están hablando la segunda pregunta es si podrían darme permiso para llevar más de seis Pokémon. Preguntó Ash mientras dejaba a su Pokémon a un lado. Bueno, puedo, no hay una cantidad fija de Pokémon que un entrenador pueda contener, solo establecí la función de teletransportación automática en seis porque es lo recomendado, dijo Oak antes de pensar para sí mismo. Bueno, ¿qué tal esto? Si puedes vencer al primer gimnasio, te permitiré ocho Pokémon a la vez y luego podemos hablar de más. Sí, está bien, estaré en la ciudad por unos días antes de desafiar al primer gimnasio, así que hasta entonces démosle a estos Pokémon algo despacio para hablar, dijo Ash haciendo un gesto hacia los Pokémon de planta mientras recibía un asentimiento de Oak. Simplemente cuelga cuando hayan terminado, dijo mientras salía de la pantalla y continuaba comiendo sus fideos. Ash se acercó y fue a buscar a su Pokémon, después de mucho tiempo los Pokémon de hierba se despidieron y se fueron, Ash los devolvió y colgó la llamada antes de mudarse a su habitación. Después de que Ash se preparó para ir a la cama y se acostó, pensó para sí mismo. Bueno, afortunadamente con Oak solo necesito que me permita tener más de seis Pokémon y luego puedo apagar manualmente el teletransportador automático. Y en cuanto a Brock, mis Pokémon tienen suficientes movimientos para ganar. Solo necesito hacer que entrenen. Sacó su Pokédex y miró los vídeos de batallas pasadas que había tenido Brock. Esta vez usa cuatro Pokémon, así que tendré que traer a Odish, Balesprout, Poliwag y Pikachu como último recurso. Depende de cuántas tonterías de armadura de trama pueda sacarme de encima. Mientras guardaba el Pokédex pensó, Bueno, eso es para mañana, por ahora creo que simplemente dormiré se desmayó. Capítulo 22. Día de entrenamiento. Al día siguiente, Ash se despertó con un susto de Pikachu, que literalmente hizo que Ash saltara de la cama. Nunca sabré cómo el Ash original se acostumbró a eso, pensó Ash mientras decidía mirar la hora, las 6 a.m. No había tenido que despertarme tan temprano desde mis días de universidad. Ash se cambió y salió de su habitación. Ash seguía durmiendo como era de esperar, así que decidió preguntarle a Joy si había un lugar donde pudiera entrenar a sus Pokémon. Sí, hay un claro cerca del centro Pokémon para que todos los entrenadores entrenen a sus Pokémon, respondió la enfermera Joy después de que Ash preguntó. Cuando salió del centro Pokémon y llegó al claro, era un espacio relativamente grande, había algunos estadios para que los entrenadores lucharan, pero aparte de eso no había nada más. Ash luego liberó a todos sus Pokémon y los hizo alinearse. Bien, todos, tenemos mucho trabajo por hacer antes de que podamos derrotar al primer gimnasio, dijo Ash en su mejor impresión general. La Liga Índigo comenzará en unos meses y debemos estar listos. Durante ese tiempo, debemos entrenar, viajar y obtener al menos las 8 insignias de gimnasio de los gimnasios respaldados por la Liga. Como era de esperar, Spearow y Pidgey eran los más emocionados por participar en un torneo. Y así lo hicieron saber. Ash decidió motivarlos con una famosa cita. Un hombre sabio dijo una vez. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria obtenida también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. Entonces, ¿qué sabemos? El primer gimnasio es un especialista de tipo roca. Por lo tanto, desafortunadamente Spearow y Pidgey no participarán en esta batalla, dijo Ash, recibiendo una mirada molesta pero comprensiva de los dos pájaros. Al ver esto, continuó. Así que solo quedan Balesprout, Odish, Poliwag y Pikachu. Y como estamos ahora no tenemos ninguna posibilidad de ganar, así que entrenaremos duro. Miró para ver todas sus reacciones, Spearow y Pidgey parecían molestos, Balesprout y Poliwag parecían no poder esperar para entrenar, Odish parecía cansado y Pikachu era Pikachu. Entonces comenzaremos con el entrenamiento F y luego todos trabajarán en mejorar los movimientos que ya tienen, dijo Ash y luego se volvió hacia los pájaros. Spearow y Pidgey, ustedes dos no participarán en la batalla del gimnasio, así que pueden entrenar con nosotros si lo desean o ir a entrenar juntos. Entonces comenzó a entrenar, comenzó haciendo que todos compitieran entre sí, por una parte para aumentar sus EPS de velocidad, y otra para aumentar su resistencia para que se cansaran en medio de una batalla. Tan pronto como todos terminaron, preparó su entrenamiento, Poliwag se centraría en la salud y la defensa, por el momento no se ha decidido si se convertirá en un atacante físico o especial. Balesprout y Pikachu trabajarían en ataques físicos, ambos eran atacantes mixtos decentes, pero no necesitaban ataques especiales por el momento. Lo hicieron con Poliwag preparándose para ser usado como saco de boxeo y siendo curado cuando ya no pudo más. Odish fue el único que entrenó en ataque especial, lo hizo meditando y practicando con Absorb. Spearow y Pidgey quisieron participar y ambos entrenaron en ataque físico, aunque se dividieron para entrenarse entre sí, lo que finalmente se convirtió en una pelea total. Después de un tiempo, Ash decidió dejarlos parar para que todos pudieran comer. En ese momento, Yeyo se había despertado y se les unió. Ash les dio toda su comida y Pokéblocks para que pudieran relajarse un rato antes de continuar. Y Yeyo decidió preguntarle a Ash sobre lo que le hizo a Pidgey ese día. Mientras tanto, Flint estaba observando a Ash entrenar a sus Pokémon, estaba impresionado, esperaba que el niño corriera de cabeza al gimnasio para desafiar a Brock como la mayoría de los niños que vienen y desafían a Brock. Pero como era el primer gimnasio, su trabajo era eliminar a ese tipo de niños que piensan que este es un juego que cualquier niño de 4 años podría jugar. Bueno, hubo un niño que llegó en un auto con un grupo de animadoras y ganó en el primer intento. Pero conociendo a Brock, probablemente estaba distraído tratando de impresionar a las animadoras y luego lloró cuando lo rechazaron. Pero aquí había otro chico que no saltó a pelear a la primera oportunidad y sabía en qué se especializaba Brock, fue honestamente refrescante, quería hablar con él más tarde en la noche para contarle sobre Brock y su situación. De vuelta con Ash, Jillow acababa de preguntar sobre lo que le hizo a Pidgey en el bosque, afortunadamente ya preparó una mentira para esta situación, bueno, nací con estos poderes extraños, puedo sentir las emociones de las personas y los Pokémon, no lo entendí pero un día cuando mis Pokémon estaban heridos pude curarlos, pero no puedo controlarlo muy bien y me deja exhausto. Jillow le creyó sin dudarlo. Tal vez debería haberme hecho actor o político con la cantidad de gente que cree en mis mentiras, pensó para sí mismo. Jillow parecía feliz de finalmente conocer a alguien que tenía los mismos poderes que ella, sus tíos habían dicho que había otros pero ella pensó que sólo lo decía para hacerla sentir mejor por ser diferente. Bueno, yo también puedo hacer eso, ¿ves? Dijo Jillow en un tono emocionado mientras se acercaba a Poliwag y lo curaba, luego miró a Ash, quien puso su cara de mayor sorpresa. Bueno, es hora de actuar de acuerdo a mi edad. Ash se levantó y miró a Jillow con estrellas en sus ojos. ¡Guau! Pensé que era el único, ¿cómo hiciste eso? ¿Puedes enseñarme? ¿Qué más puedes hacer? Dijo Ash, encogiéndose de hombros por tener que actuar así. Durante las siguientes horas del día, Ash seguiría entrenando a sus Pokémon y les pediría que practicaran sus movimientos, en concreto, la cola de hierro de Pikachu, el látigo cepa de Balesprout y el absorber de Odish. Jillow había entrado en ese momento para ir a la cafetería y Ash le dijo que la encontraría allí en un momento, antes de girarse hacia el pedernal que estaba escondido. ¿Puedes salir ahora? Sé que te estás escondiendo ahí atrás, gritó Ash haciendo que Flint caminara hacia él. ¿Qué me delató? Preguntó Flint. Eres tan escurridizo como geolude en una fábrica de vidrio, si no te conociera habría llamado a la policía. ¿Entonces querías decirme algo? Respondió Ash. Eres muy especial, sígueme. Necesito mostrarte algo, dijo Flint mientras se alejaba. Ash ya sabía lo que vendría después y siguió a Flint para escalar una valla y espiar una casa. Una vez que lo vieron, pudieron ver a 10 personas en total, y la más alta estaba usando un delantal y cocinando. Entonces una niña se acercó y tiró de su pantalón, me rompí la falda. No te preocupes, te lo coseré, dijo el adolescente mientras se daba la vuelta y se veía a un adolescente con los ojos cerrados, cabello negro y puntiagudo y piel bronceada. Era Brock. Ese es Brock, el líder del gimnasio de Ciudad Plateada. Y sus nueve hermanos, dijo Flint, claramente tratando de evitar que su voz se quebrara. ¿Por qué me estás mostrando esto? Dijo Ash mientras saltaban de la cerca y comenzaban a caminar de regreso. Flint respiró profundamente, Brock no quiere ser líder del gimnasio, pero no puede dejar que Peter siga a lo que quiere porque tiene que cuidar de sus otros nueve hermanos. ¿Qué pasa con sus padres, como su madre o su padre? ¿Por qué no lo ayudan? Preguntó Ash, dirigiendo la segunda parte directamente a Flint. Flint parecía estar tratando de no llorar. Su padre, que no servía para nada, se fue de la ciudad para intentar convertirse en entrenador Pokémon, pero nunca volvieron a saber de él, dijo Flint, tomando aire apenas para mantener su personalidad. Y su madre quería hacerse cargo del gimnasio, pero como ella era experta en tipo agua la liga no le permitió hacerse cargo, dejando a Brock a cargo, luego su madre también se fue para tratar de encontrar una manera de hacerse cargo del gimnasio o encontrar al padre que los abandonó, pero a diferencia del padre, ella viene a visitarlos cada vez que puede. Ash se sorprendió, la madre de Brock estaba viva, no estaba muerta. En ese momento Flint estaba a punto de llorar, así que se dio la vuelta y trató de alejarse. Debería irme. Flint dijo Ash para que se detuviera la crítica se siente como un ataque cuando no estás listo para asumir la responsabilidad de tus acciones, deberías ir a hablar con él en lugar de calumniarte a ti mismo, incluso si crees que te odia, siempre hay tiempo para arreglar tu error. Al escuchar eso, Flint se giró en estado de shock, pero Ash ya se estaba alejando. Cuando Ash entró al centro Pokémon, se dirigió a la cafetería y vio a Yellou alimentar a sus Pokémon. Se acercó, se sentó y pidió comida para él y sus Pokémon. Es agradable que Oat me patrocine. Es como tener una tarjeta negra que puedo usar para lo que necesite. Durante este tiempo, Yellou le había preguntado por qué tardaba tanto en entrar, por lo que Ash le contó sobre la situación con Flint y Brock, pero por ahora dejó de lado la parte sobre que Flint era el padre. Es muy triste, ¿pero qué haremos ahora? Preguntó Yellou. Bueno, estaba planeando entrenar durante una semana más o menos antes de pelear contra Brock, ya que no hay forma de que pueda vencerlo si los vídeos de él peleando son una referencia, dijo Ash mientras liberaba a sus Pokémon para que pudieran comer. Y recibió un pulgar hacia arriba de parte de amarillo. La siguiente semana de entrenamiento pasó relativamente rápido, ya que Ash los hizo entrenar y luego les dio un día de descanso antes de continuar. Durante la semana no vio a Flint por allí, ni siquiera estaba en su puesto vendiendo sus rocas. Pikachu fue el que más se benefició de este entrenamiento, ya que aprendió doble equipo y mejoró cola de hierro a un nivel avanzado. Pailsprout también mejoró látigo de enredalera y envoltura a un nivel avanzado. Odish también mejoró absorber, lo que le resultó útil cuando aprendió los mejores movimientos de drenaje, pero lo que es mucho más importante, aprendió semilla de sorbos. Spearow y Pidgey pasaron la semana entrenando entre ellos, lo que provocó que Spearow aprendiera Tailwind y Pidgey aprendiera doble team. Parecían haber desarrollado una rivalidad entre ellos, pero parecían respetarse mutuamente. Y llegó el momento en que Ash estaba parado frente al gimnasio de Ciudad Plateada, Yellou le deseó suerte antes de correr hacia las gradas dejando a Ash frente al gimnasio solo con Pikachu en su hombro. Respiró profundamente y entró. Capítulo 23. Primera batalla de gimnasio. Punto de vista de Ash, al llegar a la puerta principal, lo primero que me llamó la atención fue el diseño simple del edificio, que es a la vez souso y encantador para un gimnasio de rock. Al llegar a la puerta principal, cuando empujó las puertas, se hace muy evidente que son mucho más pesadas y se abren muy lentamente. Tan pronto como entré, toda la habitación estaba a oscuras, apenas podía ver frente a mí hasta que una voz salió de la oscuridad. ¿Quién anda ahí? Preguntó una voz profunda pero suave desde la oscuridad. Luego se encendieron las luces y allí estaba Brock, vestía una camiseta naranja, un chaleco cargo verde lima con cuatro bolsillos, un cinturón marrón oscuro con una hebilla dorada y bolsillos rojo oscuro, jeans marrones y zapatillas de deporte azul grisáceo con ribetes blancos. Soy Ash de Pueblo Paleta y he venido a desafiarte, dijo Ash con un tic visible en el ojo antes de calmarse. Supongo que esta es tu primera batalla de gimnasio, dijo, recibiendo un asentimiento de Ash. Las batallas de gimnasio son diferentes a las batallas normales, son para moldear a la nueva generación. Hay reglas especiales. Ash asintió y Brock se levantó. Tu Pokémon está actualmente en su etapa más linda, no puedes ganar. ¿Qué tal si dices que después de nuestra batalla, no soy tan tonto como para venir aquí si no estoy seguro de que puedo ganar? Como líder de gimnasio, tengo que aceptar todos los desafíos de gimnasio, dijo Brock mientras golpeaba el mecanismo para que saliera el campo de Rocky. Esta será una batalla de 4 contra 4, solo el retador podrá cambiar su Pokémon, la primera persona que derrote al Pokémon del oponente será el ganador. Mientras decía eso fue a su cinturón, que tenía 4 Pokébolas, y agarró la primera Pokébola enviando un Pokémon gris con dos brazos y una cara, Geo dijo el Geodude. Balesprout, te toca, dijo Ash mientras soltaba la planta. Brock asintió ante la elección de Pokémon de Ash antes de concentrarse. Geodude usa placaje, ordenó Brock mientras Geodude se lanzaba imprudentemente contra Balesprout. Balesprout los ralentizará, usa Stun Spore y luego Grout. Como Ash ordenó, Balesprout escupió este polvo amarillento y con Geodude corriendo hacia Balesprout, no pudo reaccionar a tiempo y quedó paralizado, seguido por Balesprout comenzando a absorber la poca luz en el edificio. Geodude. Dijo Brock mientras se giraba hacia Ash, impresionante, pero no lo suficientemente bueno. Geodude defensive Curly Rollout. Geodude se dio la vuelta y comenzó a girar y con el impulso adicional, incluso mientras estaba paralizado, seguía siendo increíblemente rápido y se abalanzó como un loco hacia Balesprout. Ash sonríe mientras ordena. Ahora, Balesprout, usa el látigo de enredaderas para plantarte en el lugar y sujetarte. Balesprout escuchó esto y se plantó en el suelo con sus raíces y enredaderas. Brock podía decir que Ash estaba planeando algo, pero no podía hacer nada para detener a Geodude, ya que se conectó con Balesprout, pero ni siquiera hizo que la planta se moviera y debido a su habilidad, Geodude se quedó somnoliento. Ahora Balesprout, bájalo y usa envoltura, ordenó Ash mientras las enredaderas que Balesprout plantó salían de todos lados como un bosque agarrando a Geodude, arrasándolo en el aire. Balesprout comenzó a apretar y golpear a Geodude contra las rocas hasta que se quedó dormido. En ese punto todo terminó, incluso si Geodude aún pudiera pelear, Balesprout simplemente podría continuar arrojándolo y poniéndolo a dormir hasta que no pudiera pelear, por lo que Brock eligió devolver a Geodude, perdiendo efectivamente a Geodude, tácticas impresionantes, pero eso fue solo el primero, ¿cómo te irá contra el segundo? Brock liberó a su segundo Pokémon, Kabuto. Ash, que ya sabía de este Pokémon, llamó a Balesprout y envió a Odish. Se preparó para continuar la batalla. Odish, prepárate, usa polvo venenoso en el suelo. Ordenó Ash. Kabuto esquiva y luego se lanza a un deslizamiento de rocas. Al escuchar esto, el pequeño Pokémon salió corriendo y saltando, esquivando las trampas moradas y arrojando rocas desde los escombros que golpeaban la pequeña hierba. Pero Ash sonrió al ver la opinión, Odish ahora usa el H-Set para detenerlo y luego Absorb. Al escuchar esto, la cabeza de Odish recogió tres semillas que se pegaron a Kabuto y lo atraparon en el suelo, seguido de un Absorb X4, recuperando la mayor parte del daño que recibió, luego recuperando el resto de las semillas. En ese momento, Brock estaba preocupado, Kabuto no podía soportar otro golpe como ese, y le H-Set le puso un cronómetro. Comienza a usar Rock's Lidia ahora. J-Yo observaba desde la barrera cómo se desarrollaba la batalla, pero no era la única. Junto a ella, otros nueve niños observaban desde la barrera, todos con expresión preocupada y algunos con aspecto de estar a punto de llorar. Algunos de ellos parecían querer saltar pero fueron detenidos por un niño que parecía el mayor y el que más se parecía a Brock, Forrest. Pero al otro lado del estadio, un hombre estaba sentado solo, con una barba postiza que me resultaba familiar, mirando la batalla. Era Flint, que debatía sobre lo que debería hacer una vez que la batalla terminara. Kabuto había caído, había intentado lo que pudo, pero finalmente cayó ante drenaje de semilla y absorber, dejando a Odish casi con toda su salud. Brock devolvió a Kabuto y envió al siguiente Pokémon, Reorn. Reorn usa un ataque de cuerno ahora ordenó Brock, enviando a Reorn a toda velocidad hacia Odish. Odish, salta y luego usa la semilla de sanguijuela. Al escuchar esto, Odish corrió hacia adelante y saltó alto haciendo una voltereta hacia atrás y arrojando la semilla de sanguijuela hacia Reorn, para luego aterrizar en el otro lado. Reorn se da la vuelta y usa su ataque de cuerno a quemarropa. Reorn escuchó esto y se giró para lanzar un ataque de cuerno que envió al pequeño Pokémon a volar, pero antes de que pudiera hacerlo, los cuernos brotaron y obligaron a su cabeza a moverse hacia arriba permitiendo que Odish esquivara. Ya es suficiente, hiciste tu trabajo, dijo Ash mientras devolvía a Odish y sacaba a Poliwag, enviándolo afuera. Reorn no les permita ganar terreno, usa un ataque con cuerno ahora. Dijo Brock tratando de averiguar que estaba planeando Ash. Poliwag, usa tu cola en el suelo y usa rayo burbuja. Al oír esto, Poliwag golpeó su cola contra el suelo, lo que le permitió rebotar sobre Reorn y aterrizar en el otro lado, liberando un rayo burbuja que le causó graves daños, junto con la semilla de sanguijuela residual. Reorn, ¿estás bien? Dijo Brock, preocupado por su Pokémon. Reorn se levantó, aunque apenas, y asintió con un fuerte Ritilde. Brock asintió y miró hacia adelante. Continuemos, usemos golpe bajo y luego pisoteemos. Reorn se abalanzó hacia adelante y golpeó a Poliwag con una andanada de patadas y pisotones. Ash sonrió una vez más, perfecto ahora que está cerca, usa hipnosis. Poliwag escuchó esto y lanzó un rayo desde su estómago en espiral, y Reorn no tuvo oportunidad de esquivarlo, por lo que quedó inconsciente como una luz. Reorn despierta. Gritó Brock, pero fue inútil, el gran Pokémon estaba inconsciente. Golpéalo mientras está caído, usa rayo burbuja, Poliwag lanzó una tormenta de burbujas al Reorn dejándolo inconsciente sin siquiera dejarlo levantarse. Vuelve, dijo Brock mientras devolvía el Reorn, impresionante, no mucha gente puede llegar tan lejos, mucho menos en su primer intento, pero todavía tengo un último Pokémon. Go Onyx. Brock gritó mientras enviaba una gran serpiente de roca. Poliwag, prueba otra hipnosis, gritó Ash, sin esperar del todo que funcionara. Onyx pule roca y luego esquiva Onyx movió por el suelo alisando su cuerpo volviéndose más suave y rápido, capaz de esquivar fácilmente la energía espiral. Ahora, ata. Onyx salió corriendo, agarró a Poliwag y comenzó a apretar, obligando a Ash a devolver el Renacuajo. Ash regresó hacia él y se giró hacia Pikachu, ¿recuerdas el plan? ¿Recibió un asentimiento de Pikachu? Bueno, entonces estás listo. Brock parecía un poco decepcionado. ¿Estás usando a tu Pokémon eléctrico, por qué? ¿No sería mejor enviar a Balesbrow de nuevo? Tal como lo había planeado, él piensa que me estoy volviendo arrogante, pensó Ash mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, Pikachu cola de hierro. Pikachu comenzó a correr hacia adelante y comenzó a escalar la gran roca mientras su cola se volvía plateada, pero antes de que Brock pudiera reaccionar, Onyx recibió un golpe con cola de hierro en la cara. Veo que enviaste un Pokémon que sabes que subestimaría antes de atacar a Onyx con un poderoso movimiento de acero. Sin embargo, no funcionará de nuevo, Onyx did. Onyx se sacudió el daño y cavó en el suelo fuera de la vista. Pikachu usa una cola de hierro en el suelo. Pikachu saltó y se estrelló contra el suelo sacudiendo a la serpiente de roca en el suelo y desorientándola un poco. Cuando salió, se estrelló contra Pikachu, lo envolvió en su cuerpo de piedra y comenzó a contraerse. Es hora de las tonterías del anime. Pikachu, ahora usa a Tundershock, ordenó Ash, mientras lanzaba un rayo de electricidad y lo disparaba a la cabeza de Onyx, pero fallaba. Ni siquiera puedes golpear a Onyx, no tienes esperanza de ganar, dijo Brock antes de ver que Ash no estaba preocupado sino sonriendo. Él no te apuntaba Brock estaba confundido antes de mirar donde había caído la electricidad. Eran los aspersores, que rociaban agua por todos lados, incluso sobre Onyx. El agua añadida debilitó a Onyx y permitió que Pikachu escapara. Ahora Pikachu, termina esto con otra cola de hierro, ordenó Ash mientras Pikachu comenzaba a correr a lo largo del cuerpo de Onyx hacia su cabeza y lo golpeaba directamente en el cuerno. Y Onyx fue enviado a toda velocidad hacia abajo. Los espectadores guardaron silencio antes de que Jojo se levantara y comenzara de gritar. Felicitaciones Ash y Pikachu, ganaron. Eso fue increíble. Brock devolvió a Onyx a su Pokémon y sonrió. Todos lo hicieron muy bien. Luego se volvió hacia Ash. Felicitaciones, ganaste, lograste vencer a todos mis Pokémon en tu primer intento. Y parece que has entrenado bien a todos tus Pokémon, especialmente enseñando a tu Pikachu un movimiento de acero. Pero tengo que preguntar. ¿Planeaste todo antes de llegar aquí? Ash sonrió, sí, preparé a cada uno de mis Pokémon para contrarrestar a cada uno de los tuyos. Cuando literalmente subes todas tus batallas para que cualquiera las vea, es bastante fácil formar una estrategia. Brock asintió y metió la mano en su bolsillo. Estoy impresionado, y como muestra de tu victoria te has ganado esto. La insignia de la roca, dijo mientras sostenía una pequeña insignia circular gris en su mano. Con esto, oficialmente has dado el primer paso, sin embargo, a partir de aquí solo será más difícil, los próximos gimnasios son mucho más fuertes que yo. Estaré preparado tal como lo estuve contigo, dijo Ash. Brock asintió. Si te digo la verdad, no me gusta luchar, prefiero criar Pokémon en lugar de hacerlos pelear, dijo Brock mientras sus hermanos se acercaban a él luciendo tristes por la pérdida. Mi sueño es convertirme en criador de Pokémon, pero mis padres ya no están y mi familia es lo primero. Lo entiendo, dijo Ash al ver que alguien se acercaba a ellos desde el otro lado del estadio. Pero creo que deberías decírselo a otra persona. Brock parecía confundido cuando se dio la vuelta y vio a Flint quitándose la gorra y la barba postiza, revelando una apariencia casi idéntica a la de Brock. Padre, dijo Brock, recibiendo un jadeo de sorpresa de todos sus hermanos y Jellou. Si, cuando me fui para convertirme en entrenador no pude hacerlo, fracasé tan estrepitosamente que no pude enfrentarme a ninguno de ustedes. Me quedé aquí viéndolos crecer a todos, quería hablar con todos ustedes pero no pude hacerlo después de todo el dolor que causé. Flint se secó una lágrima del ojo y miró a Brock. Deberías seguir tu sueño, pasé tanto tiempo lejos de todos ustedes, así que es hora de que vuelva a actuar como un padre. Primero tengo algunas cosas que decirte, dijo Brock mientras se acercaba a Flint. Lo entiendo, después de todo debes tener algunas cosas que quieras sacar así que no te detendré, dijo Flint mientras esperaba que le dieran un punditazo. Toma, Brock le entregó una lana y una aguja, Flint parecía confundido antes de que Brock comenzara a explicarle todo lo que necesitaba cuidar. Su comida favorita, pasatiempo y peculiaridades. Después de que Brock terminó, Flint parecía que apenas podía seguirle el rastro a todo, pero Brock dijo una cosa más. Y llama a mamá, ella salió a buscarte. Capítulo 24. Primera evolución. Después de que Brock terminó de despedirse de su familia, caminó hacia Ash. Oye Ash, ¿te importa si te acompaño en tu viaje? Preguntó Brock. Claro, ¿por qué no cuantos más, mejor? ¿Qué tal si te preparas y te veo en el centro Pokémon? Respondió Ash, lo que recibió un asentimiento de Brock. Ash y Yello salieron del gimnasio y se dirigieron al centro Pokémon solo para ser recibidos por la enfermera Joy. Mientras Ash caminaba hacia adelante y le entregaba sus Pokébolas y Pikachu, la enfermera Joy tenía una mirada comprensiva. Oye, está bien, casi nadie vence a Brock en el primer intento. Pero yo gané, respondió Ash. Estoy segura de que, ¿qué dijiste? Dijo la enfermera Joy, ¿dijiste que ganaste? Sí, es tan poco probable que alguien gane la primera vez. Dijo Ash, mostrándole la insignia. No, quiero decir sí, quiero decir felicitaciones, iré a curar a tu Pokémon, respondió Joy mientras caminaba hacia la habitación de atrás. ¿De qué se trataba eso? Preguntó Amarillo. ¿Cómo debería saberlo? Respondió Ash y se encogió de hombros. De todos modos, voy a llamar a Oac, ¿quieres hacer algo? Probablemente iré a jugar con Dodi y Rati, respondió Yello. Ash asintió y se dirigió hacia la PC y llamó a Oac, y cuando levantó el teléfono pudo ver que Oac tenía algunos cortes y su habitación estaba desordenada. Hola mi muchacho, ¿cómo has estado? Profesor, acabo de ganar mi primera insignia, ¿pero qué le pasó a usted? Respondió Ash. Oh, no hay nada de qué preocuparse, tu Skitter solo ha sido un poco agresivo, nada con lo que no haya lidiado antes, de todos modos, ¿cuántas veces te tomó ganar? Dijo Oac como si nada estuviera mal. En primer lugar, lo siento, no pude darle una batalla adecuada, y en segundo lugar, gané en el primer intento, respondió Ash. Bueno, eso tiene sentido. ¿Skitter es ver, dijiste que ganaste en el primer intento? Preguntó Oac. Sí, ¿es tan improbable? ¿Cuántas veces le ha llevado a Green o a Gary? Ash estaba confundido sobre la importancia que todos le estaban dando a esto. Bueno, Gary no me ha llamado desde Ciudad de Vivian. Y Green dijo que ganó en su segundo intento, lo cual ya es muy impresionante, pero tú lograste ganar en tu primero. Bueno, ¿no es eso interesante? Bueno, le enviaré un mensaje de texto a Gary más tarde hoy y le preguntaré, pero si recuerdas, hicimos un pequeño trato hace una semana una vez que gané. Oac rió un poco antes de encender su computadora, Oc, como sé que eres lo suficientemente responsable, te he dado permiso para llevar dos Pokémon más, una vez que termines digamos el cuarto gimnasio hablaremos de más. Perfecto, gracias Oac, sacaré a Skeeter de tu cuidado, ya domestiqué un Pokémon agresivo, ¿qué es uno más? Dijo Ash mientras eliminaba a Skeeter y Magikarp. Bueno, ten cuidado, Skeeter es muy peligroso y ese es muy agresivo, así que hasta luego, muchacho, dijo Oac mientras colgaba. Ash agarró las Pokébolas del teletransportador y caminó hacia la mesa mientras esperaba a su Pokémon. La enfermera Joy finalmente regresó caminando hacia Ash sosteniendo sus Pokébolas y a Pikachu, quien saltó de nuevo a la bolsa de Ash, pica Pikachu. Joy estaba a punto de decir algo antes de que las puertas principales del centro Pokémon se abrieran, revelando a Brock sosteniendo un ramo de flores y corriendo hacia adelante, casi empujando a Ash fuera del camino mientras se arrodillaba y le entregaba las flores a Joy. Oh, mi hermosa Rose, lamento decirte que finalmente me voy, así que debo preguntarte si quieres casarte conmigo una última vez. Dijo Brock con una voz muy excéntrica. Rose Joy solo sonrió y tomó las flores, finalmente podrás irte, felicitaciones, finalmente puedes convertirte en un criador de Pokémon como siempre quisiste, respondió, claramente no era la primera vez que esto sucedía. Pero si te vas, entonces no puedo casarme contigo, así que lamentablemente debo declinar, respondió Joy mientras parecía estar siguiéndole el juego. Me estás haciendo difícil irme, pero debo irme, dijo Brock mientras tomaba la mano de Joy, pero regresaré algún día Rose, así que hasta que ese día llegue desafortunadamente debo decir adiós, dijo Brock mientras se iba para lograr un efecto dramático. Joy Joy estaba sentada en un rincón observando todo antes de volverse hacia Joy y preguntarle, ¿suele hacer eso? Joy simplemente puso las flores en una maceta que preparó por la mañana sabiendo que esto sucedería. Casi todos los días, no puedo decir que no extrañaré recibir flores todos los días, pero debería seguir su sueño. Joy asintió y luego miró a Ash, ¿deberíamos seguirlo? A lo que Ash respondió suspirando y saliendo. Está bien, dice Ye-Yo mientras se despide de Joy y sale a encontrarse con Brock. Entonces, ¿de verdad está bien que los siga? ¿No los retrasaré? Dijo Brock mientras agarraba su bolso de excursionista azul. Ash asintió con la cabeza, por supuesto, siempre es mejor viajar con otros, además, ¿por qué no querría un experto en tipo roca en mi bolsillo trasero? A lo que Ye-Yo solo asintió con la cabeza en acuerdo. Bueno, entonces vámonos, ¿qué camino vamos a tomar? Preguntó Brock mientras sacaba un mapa. Bueno, estaba planeando pasar por el Monte Luna, pero haciendo una parada en la Ruta 3, explicó Ash recibiendo un asentimiento mientras comenzaban el viaje. Después de un día de viaje, apenas habían entrado en el camino de la Ruta 3 cuando decidieron acampar para pasar la noche, Brock y Ash prepararon el almuerzo para todos, incluidos los Pokémon, y Ash preparó Pokebloques, por lo que Brock sintió curiosidad. Oye Ash, ¿qué son esas cosas con las que le das de comer a tus Pokémon? Ah, sí, olvidé que Brock aún no sabe cómo hacer bloques de empuje, así que no hay daño en enseñarle cómo hacerlos antes, pensó Ash. Bueno, estos son Pokebloques, son básicamente golosinas hechas con vallas que son súper nutritivas y ayudan a los Pokémon a crecer, puedo enseñarte si quieres. Interesante, si no te importa me encantaría aprender, dijo Brock mientras Ash explicaba los principios básicos para hacer Pokebloques. Después de que todos comieron, decidieron dar por terminada la noche y fueron a sus tiendas, pero en la tienda, Ash decidió sacar su Pokédex y enviarle un mensaje de texto a Gary Green. Niños de canto Pokémon en Joyer. Hola chicos, ¿están despiertos? Es medio Ulater. Nueva Dex que desle a Besontevine. Estoy despierto Pokémon en Joyer. De todos modos, acabo de obtener mi insignia, en mi primer intento también. ¿Qué os queda para el próximo gimnasio? Lea Besontevine. Oh, felicitaciones. Sí, conseguí el mío en el segundo intento, aunque Gary consiguió el suyo en el primero. Es medio Ulater. Sí, soy genial. Conseguí el mío en mi primer intento y una semana antes que tú. Lea Besontevine. Amigo, yo estaba allí, ganaste porque tus animadoras distrajeron al líder del gimnasio. Pokémon en Joyer. Y lo conseguiste una semana antes que yo porque comencé con una discapacidad y tú conseguiste un auto. Pokémon en Joyer. ¿También recogiste a esas animadoras? Es medio Ulater. ¿Y qué? Ya obtuve la segunda insignia mientras ustedes siguen estancados, apuesto a que ni siquiera han pasado el Monte Luna. Lea Besontevine. En primer lugar, todos sabemos que la segunda insignia simplemente te da la insignia sin una batalla, en segundo lugar tienes un auto. Pokémon en Joyer. De todos modos, voy a desviarme por la ruta 3 y luego pasar por el Monte Luna. ¿Y ustedes? Lea Besontevine. Bueno, mañana voy a visitar el Monte Luna. Es medio Ulater. Bueno, como estoy muy por delante de ustedes dos, iré a eliminar uno de los otros gimnasios que no tienen licencia oficial de la liga. Pokémon en Joyer. Bueno me iré a dormir, nos vemos, también Gary. Deberías ir a llamar a OAC. Mientras enviaba un mensaje de texto, decidió detenerse, pero antes de recordar que quería desactivar la función de teletransportación automática, afortunadamente, gracias a su chip, puede anularla con bastante facilidad. Solo necesitaba el permiso de OAC para llevar más de 6. Después de eso, Ash guardó su DEX y se fue a dormir. Al día siguiente, Ash se había despertado y fue recibido por Brock, quien se había despertado más temprano y estaba cocinando el desayuno. Buenos días, dijo Brock, normalmente me levanto más temprano para preparar el desayuno para mis hermanos, supongo que los viejos hábitos son difíciles de erradicar. Bueno está bien, aunque voy a ir al bosque, necesito hacer algo y no sé qué tan peligroso será dijo Ash mientras agarraba la pokebola de Skitter. Bueno, si estás seguro, pero si estás en peligro, solo llama y te ayudaré, dijo Brock mientras Ash asentía. Ash luego caminó un poco hacia los árboles más alejados antes de liberar a Pidgey de su pokebola. Pidgey estaba somnoliento, lo cual tenía sentido ya que era temprano en la mañana. Oye amigo, ¿quieres una segunda ronda contra un Skitter, como el que te venció durante el bosque Viridian? Dijo Ash. Pidgey escuchó esto y se despertó de inmediato y estaba listo. Ash asintió antes de liberar a Skitter. Skitter tan pronto como fue liberado miró a su alrededor antes de ver a Ash y recordar lo que sucedió en el bosque. Hola amigo, lamento que no hayas podido participar en una batalla real, así que ¿qué tal si terminamos esto ahora mismo, uno contra uno? Si ganas te liberaré, si gano te convertirás en mi Pokémon, dijo Ash mientras se aseguraba de que Skitter no lo atacara mientras hablaba. Skitter lo pensó antes de ascendir, Skitter, y ponerse en posición de lucha. Bueno, Pidgey, ¿estás listo para obtener la redención? Preguntó Ash, recibiendo un grito de Pidgey. Vamos entonces. Ataque rápido ahora Pidgey voló para lanzar un rápido golpe, a lo que Skitter también le aplicó un ataque rápido, lo que hizo que chocaran. Luego, Skitter usó sus garras para empujar a Pidgey hacia atrás. Pidgey vuela ahora, luego Tailwind, usa el impulso para volar con un ala de acero. Pidgey voló hacia arriba y en ese momento Skitter también extendió sus alas e intentó seguirlo, pero Pidgey usó su cola para crear fuertes vientos que empujaron a Skitter hacia abajo y luego Pidgey usó la velocidad para lanzar una bomba empicada contra Skitter. Justo antes de golpear a Skitter, sus alas comenzaron a brillar con energía de acero y chocaron con los propios brazos de Skitter, luego todo su cuerpo también comenzó a brillar. Y en el lugar de Pidgey apareció un pájaro más grande que comenzó a empujar a Skitter hacia atrás. Pidgeotto habilidad. Ojo agudo, habilidad oculta francotirador. Tan pronto como Ash vio esto, sonrió antes de girarse hacia el enfrentamiento. Pidgeotto, empújalo hacia atrás y terminemos esto con Dual Wing Beat. Pidgeotto empujó a Skitter hacia atrás antes de usar sus alas para golpear al gran insecto dos veces, dejando a Skitter apenas de pie, antes de caer de rodillas. Ash caminó hacia adelante y le dio unas palmaditas a Pidgeotto antes de acercarse a Skitter y usar algo de curación de aura en él, Skitter se sintió mejor y miró hacia Ash. Bueno, gané, así que eso significa que vendrás conmigo, no te preocupes, me aseguraré de que te vuelvas tan fuerte que nunca tendrás que perder de nuevo, dijo Ash mientras Skitter se inclinaba, aparentemente aceptando su derrota. Bueno entonces vamos a desayunar, tenemos que presentaros a todos. Mientras caminaban de regreso, Jeyou se había levantado y Brock todavía estaba mirando hacia donde se iba, aparentemente listo para salir corriendo si algo salía mal. Amarillo reconoció al gran insecto que caminaba junto a Ash y se sorprendió al principio antes de calmarse y ver a Pidgeotto. ¿Eso es lo que saliste a hacer? Preguntó Brock mientras guardaba la pokebola que tenía lista. Sí, necesitaba luchar contra este orgulloso Skitter, y mi pequeño pájaro evolucionó, dijo Ash mientras ponía sus brazos alrededor de sus dos Pokémon. Bueno, entonces me alegro de que estés a salvo, así que comamos. Fin del capítulo 24 ¡Gracias! ¡Gracias!